¡Venga arriba! Amor mío, por hoy no vas a la guerra Quien tuviera un hermano que por ti fuera Ven conmigo, niña, vamos a Chichón Y verás las olas, qué bonitas son Qué bonitas son subir y bajar Ven conmigo, niña, y verás ya La despedida es corta, la ausencia es larga Adiós que te diviertas, reina del alma Ven conmigo, niña, vamos a San Juan Verás los pleneros, qué guapos que están Qué guapos que están, qué guapos que están Ven conmigo, niña, y verás ya Ven conmigo, niña, y verás ya ¡Venga arriba! Ven conmigo, niña, y verás ya ¡Ay, per la castellonera! ¡Ay, per la castellonera! ¡Ens los mis ojos admirados! Cada vez que te miré, estoy más enamorado. ¡Ay, per la castellonera! ¡Qué bonita está la sierra! ¡Qué bonita está la sierra! Con los copitos de nieve, con los copitos de nieve. Más bonita está una niña, más bonita está una niña. Al lado de quien la quiere, al lado de quien la quiere. A calera me llevan los caleranos, parece que me llevan los caleranos. Dios de la mano niña, Dios de la mano. Y a calera me llevan los caleranos. A calera me llevan los caleranos. Y a calera me llevan los caleranos. A calera me llevan los caleranos. ¡Que bonita está la sierra!